Los 5 mejores papeles cuadrados para air frier que tienes que probar. He utilizado estos papeles para freidora de aire en varias ocasiones y estoy realmente impresionada. Son muy prácticos y evitan que los alimentos se peguen al fondo de la freidora, lo que significa que no es necesario gastar tiempo y esfuerzo limpiando después. También son muy resistentes a temperaturas altas, así que no hay necesidad de preocuparse porque se rompan o quemen. Me encanta que sean desechables, por lo que puedo simplemente tirarlos después de su uso. Definitivamente recomiendo estos papeles a cualquier persona que tenga una freidora de aire en casa. Compré las alfombrillas de silicona para freidora de aire de Lele Life y estoy muy satisfecho con mi compra. Son reutilizables y me han ahorrado dinero al reemplazar el papel de pergamino en mi freidora. Además, son antiadherentes, lo que hace que la comida no se pegue y sea fácil de limpiar. Tenía una preocupación al principio de que la comida no se cocinara bien, pero no tuve ningún problema. Las alfombrillas son cuadradas y miden 18,8 centímetros, lo que las hace perfectas para mi freidora. Las recomiendo altamente para cualquier persona que desee reducir el desperdicio y ahorrar dinero. Este papel para freidora de aire es justo lo que necesitaba. Es muy fácil de usar, ya que viene precortado en cuadrados de 16 centímetros, por lo que no es necesario perforarlo antes de usarlo en la freidora. Además, su revestimiento antiadherente me permite freír alimentos sin que se peguen. Aunque originalmente lo compré para mi freidora, también he encontrado que es útil en horno, microondas y sartén. Y no puedo olvidar decir que 100 piezas por paquete es un gran valor. Definitivamente lo recomendaría a cualquier persona que tenga una freidora de aire o que hornee con frecuencia. Acabo de probar las 100 unidades de papel de pergamino de Wonsea y estoy muy contento. Fácil de usar y recortar para adaptarse a mi freidora de aire ninja, evita que los alimentos se peguen, y hace que la limpieza sea mucho más fácil. Las inserciones cuadradas son perfectas para freír pequeñas porciones, y el papel de hornear es de alta calidad y resistente. Además, no contienen productos químicos y son seguros para usar en alimentos. Las voy a utilizar en cada estudio para hacer la limpieza mucho más sencilla. Recomiendo estas inserciones para freidoras de aire a todos los entusiastas de la cocina. He usado esta olla cuadrada de silicona para freidora de aire y me ha encantado. Es una cesta de repuesto para freidoras de aire y es antiadherente, lo que hace que la limpieza sea muy fácil. Además, vienen accesorios para el horno como revestimientos de papel, lo que evita la limpieza dura y tediosa. La olla es de un color gris discreto, y se ajusta perfectamente a la mayoría de las freidoras de aire. Es un gran accesorio para cualquier hogar o cocina y lo recomiendo completamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.